Música 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 Estamos aquí en Mugen 3 Tournament creada por mi Música Música Vamos a empezar a ver Historia O modo historia por equipos Me parece mas Música 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 A ver Green Arrow Música Green Arrow Madre mía Música 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 Capitán América y Green Arrow Madre mía flecha verde Como en mi canal Flecha verde que salgo con flecha verde Contra Shagat y Raine Música Madre mía Música 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 ¡Ah! ¡El capitán! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Ven! Ahí voy Qué grande esa, muy grande vamos a por la segunda lucha simbionte spiderman contra felixia spiderman spiderman ¡Para eso! ¡Para eso, comisia! Cualquier mas tu chiquitay Cualquier mas tu chiquitay su BOLEPASTE ¡SUSCA PUENTA PUENTA FITADA, UNUSCA PUENTA! ¡En el talón! ¡Estoy buena! ¡Estoy fechazo que te vio! ¡Legado de la caja! ¡Adiós, me tiro! ¡Dol! ¡Vamos a seguir! ¡Adiós! ¡C型 es el juego! ¡Estoy bueno! ¡Estoy bueno! ¡Estoy bien! ¡Adiós, me tiro! ¡Estoy bueno! ¡Estoy bueno! ¡Estoy bueno! ¡Señor bueno! ¡Estoy bueno! ¡Estoy bueno! ¡Buenas! 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 ¡Buenas tuya! Así que va a ser un combate espectacular. Green Arrow y Batman contra Green Arrow y Pedro pica piedra. ¡Buenas! 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 ¡Buenas. maintenance! ¡Y pretendía que me golpea asíistically! No, 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 no. No, 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 no.